saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día victoria del real madrid 1 a 3 frente al athletic club de bilbao en lezama en un sensacional partido del real madrid femenino de hecho para mí ha sido uno de los 23 partidos más completos que ha hecho el real madrid en esta temporada sobre todo en los primeros 45 minutos con auténticos golazos en este encuentro goles de coso barras lani marta cardona y de aureli casi en un encuentro que sinceramente hemos dominado del minuto 0 al 90 nunca he tenido yo la sensación ni la percepción de que el atleti club tuviera alguna posibilidad real de competir este partido que hemos dominado en cuanto a la posesión en cuanto al ritmo en cuanto al posición en posicionamiento sin balón y en cuanto a la agresividad en la fase ofensiva en la capacidad de hacer llegar balón a las atacantes en jugar al espacio y en jugar a pocos toques con mucha velocidad mucho ritmo y mucho movimiento de desmarque sobre todo quería subrayar esto que ha sido muy importante los movimientos de aslani de marza cardona las dos mejores pero gran partido de madrid y de aureli casi dominando en el medio del campo también muy activas las laterales tanto kent y roble sobre todo como olga carmona y en definitiva así el atletic no ha tenido opción de meter miedo al real madrid en este partido con qué cositas nos quedamos pues hombre la fotografía de los goles el golazo de aslani el golazo tremendo el segundo en el 24 de marta cardona hay que decir que también que el partido en el momento que marcas en los 10 primeros minutos ya se te pone todo muy bien porque la sintomatología del partido te invitaba a que ibas a ganar entre comillas fácil el partido pero obviamente y es de perogruyo cuando encuentras ese primer tanto todo se encuentra de manera mucho más factible el segundo tanto de marta cardona fuera del área golpeando en el larguero realmente espectacular espectacular el gol de la aragonesa y llegando así al descanso pues es verdad que daba también la sensación de que podía bajar el ritmo de que no se iba a jugar a tantos grados de velocidad en la segunda parte todo bajó un poquito el madrid también contempló un poquito con el resultado jugó de manera más horizontal pues lógicamente es que el ritmo de presión de los dos porque el atletic intentaba presionar pero no era una presión digamos muy muy bien organizada no llegaban en esos valores divididos no robaban arriba las centrales ni a las mediocampistas y el madrid podría ir sacando por las distintas zonas de acción de posesión el esférico pero la segunda parte lo dicho chicos todo bastante bastante sencillo sí que llegaba el gol del atletico y lo pero aún así el gol de lucía a mí no me asustaba no veía que las chicas se pusieran nerviosas ni mucho menos y luego ya con el tercer con el tercer gol todo quedaba totalmente sentenciado con un golazo de casi que le vienen muy bien yo es verdad que he marcado algo de crítica sobre la futbolista de de lyon pero en los últimos tiempos ha ido recuperando también sensaciones consigo misma lo das la ni pues ha sido espectacular no intervenía en muchísimas jugadas de nuevo todo lo que tiene que ver con la parte creativa del equipo se sumaba al centro del campo generando superioridad por dentro también por las bandas ayudando tanto a marta cardona como sofía jacobson que volvió a ser otra vez la peor jugadora de la parte ofensiva del real madrid luego llegarían las permutas con lorena navarro y marta corredera dando un poquito también de oxígeno aunque hay que decir que tras esta victoria todavía queda un mes de competición entre copa de la reina selecciones partidos que se van a jugar etcétera todavía queda bastante competición en cuanto a no a jornadas que quedan 33 partidos sino que todavía hay tiempo y aquí trabajando también un poco con todas las futbolistas aznar tiene que encontrar en esta recta final también el aire de todo el equipo hoy lo ha encontrado ha dado con la tecla ha dado con el once las tres centrocampistas han estado bien terá belleira un poquito por debajo pero bueno una sensación de fiabilidad de seguridad y de estar muy metidas en el partido después de la victoria del levante teníamos que ganar sí o sí para ir asegurando esa segunda plaza jornada jornada encuentro encuentro y con esa idea tiene que seguir trabajando el equipo a mí me gusta ver a este real madrid que lo hemos visto en varios momentos de la temporada me recordaba un poco al partido por ejemplo he disputado en la rioja frente al logroño también a domicilio donde daba la sensación de que el rival no tenía nada que hacer bueno pues espero en esta fase final decisiva de la primera iberdrola seguir viendo al real madrid así enchufado con ese carácter competitivo con ese ritmo de acción y con esa proactividad en el terreno de juego así que nada nos quedamos con los tres golazos con los tres puntos con el gran partido del equipo a pensar en la próxima jornada y nada suscribiros que veo que muchos de los que veis los vídeos del canal del ochenta y tantos por ciento no suscribirse a madridismo al día suscribiros que además como os comentamos en el último directo del post partido de la liga tenemos muchas sorpresas muchas cositas que que comentaros pero obviamente todo esto va a ser sobre todo para los suscriptores así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós